Ya también estuvimos hablando con ellos y bueno, es un coamigo, así que contámosle a la gente además qué próximas actividades queremos hacer charlando. Sí, otra cosa, quizás ya te presentaste y no te escuché. ¿Cómo se llama el presentador del Coacarancho? El presentador del Coacarancho, mi nombre es Guillermo Aspají, hoy por hoy soy el coordinador del Coacarancho. Es el honor que me han dado los compañeros y compañeras del Coacarancho. Ahí estamos, ahí los veo. Ahí está, ahí se ve, se ve, se ve. Ahí estamos, se lió. Se ve, es medio raro, pero se ve, que es lo importante. Y se las escucha, que es lo más importante. Genial. Espectacular. Vamos a ver los últimos modelos. No importa, lo que sea, lo importante es estar conectados. Así que listo, lo logramos. ¿Qué era lo importante? Mañana pido que me devuelvan la plaza. ¿Cómo andan ustedes por ahí? Bien, bien, estamos bien. Espectacular. Acá estamos todos encerrados. Ya me estuvo contando Elio que ustedes están más liberados. Por suerte, así que la verdad que hay un poco de envidia. Debo reconocer que tenemos un poco de envidia al verlos ahí, ahí tan tranquilos. Acá nosotros estamos conectando porque estamos procurando hacer una buena conexión con los cables. Muy bien. Para no quedarnos sin batería a la mitad de la charla. Perfecto, no hay ningún problema. Bueno, chicos, Elio, ahí estás con dos compañeros. Estaría bueno que los presentes. Bueno, primero que nada, me presento yo a ellos. Yo soy Guillermo Fajic. Ahí ya me estaban preguntando la gente por el otro lado. Soy, en este momento, soy el coordinador del COA Carancho. Y me han dado el lugar este de ser un poco el que habla hoy. A veces habla Laura y a veces por ahí estamos tratando de que hable algún otro. Pero bueno, por hoy el que se anima a hacer estas cosas soy yo. Así que me ponen a mí. Y bueno, quisiera saber quiénes están del otro lado. Bueno, me presento yo. Mi nombre es Sergio Gabriel Espeso. Yo soy miembro cofundador del COA Mañic. Y bueno, estoy aquí por una invitación de parte de ustedes. Y bueno, para hablar un poco, ¿no? Bueno, mi nombre es Hugo Maciel. También integro el COA Mañic junto con Elio. Y bueno, nos motivó la reunión, la charla, porque tenemos una problemática que es transversal. Y pensamos que podríamos unir fuerza desde el sentido de la función de los COA. Que no solo sea sacar fotos y relevar aves, sino también cuando hay una problemática como el tráfico. Chaco es uno de los lugares donde se extraen las especies de aves. Y Buenos Aires es uno de las provincias donde llegan estas aves de tráfico. Es decir, ¿qué fuerza podemos hacer desde los COA, desde la organización civil y desde la organización voluntaria, para poder mitigar o frenar todo lo que es tráfico de aves y fauna en especial, ¿no es cierto? Poder pensar un dispositivo o un mecanismo en conjunto que nos lleve a luchar de una manera constante con respecto a esta situación. Bueno, saludarles a los que están presentes y comenzar a abrir la conversación o el debate, no sé cómo podemos seguir desandando esta cuestión. Nosotros tenemos un programa de radio los sábados, que es donde estuvieron participando todos los COA. Sí, ellos participaron. COA Carancho participó. COA Carancho. La verdad que nosotros vimos la necesidad de que los COA puedan tener una plataforma de difusión, no solo desde la virtualidad y las redes sociales, sino también algo mucho más potente, más masivo, como es la radio, que llega a lugares donde no hay conexión de internet, puede superar a la plataforma, porque la plataforma la usan algunas generaciones que no lo están usando, que usan más radio que plataformas virtuales, digamos. Entonces, poder masificar esta conciencia ambiental y poder pensar desde los COA juntos qué mecanismo podemos usar, unar fuerza y poder hacer esta lucha, lo que es el tráfico, porque el tráfico está organizado. El COA Mañic o el COA Carancho solo nos puede contratar una red de dispositivos que tiene que ver con la potencia del tráfico, entonces debemos también nosotros tomar un mecanismo de red y potenciar nuestra fuerza para poder, por lo menos, minimizar esto o concientizarlo. Bueno, les dejo abrir la discusión. Exactamente. Bueno, primero que nada, gracias por haber aceptado la invitación. Segundo, para los que están del otro lado y no saben de dónde son ustedes, son de Pampa del Indio, de ahí del norte de Chaco, si no estoy mal, así que por eso también fueron elegidos, y también porque justamente nos invitaron a participar de su programa de radio, y bueno, yo en algún momento hice radio, por eso también me mandan acá, y la verdad que es eso, y más en un lugar como el de ustedes, que tal vez la gente no tenga tanto acceso a internet, nosotros hace un par de añitos, les contaba a Elio, que estuvimos ahí en el Parque Nacional Impenetrable, y varios de los chicos del COA también han estado visitando Chaco en distintos lugares, entonces un poco también tenemos la visión, y sabemos que internet es un fenómeno que no en todos los lugares llega, pero sí la radio tiene ese poder increíble de que llega a un montón de lados, incluso a lugares que nunca nos imaginamos, así que para mí es genial, genial que puedan tener un programa de radio y hablar de estas cosas en un lugar tan particular como el de ustedes. Yendo a lo que vos nos comentabas del tema del tráfico, indudablemente es un problema muy grande para la diversidad o la biodiversidad en Argentina, hay una red de tráfico muy muy grande, y bueno, trabajar sobre el tráfico, creo que fundamentalmente a lo que podemos apuntar los clubes de observadores de aves, es a tratar de generar un vínculo un poquito más empático con la gente, y creo yo que por ejemplo, como bien decías, Buenos Aires es más que un lugar de cacería, digamos, es un lugar de consumo de esa cacería, y creo que, y lo que hemos tratado de hacer siempre desde el COA, es sobre todo ustedes que estuvieron hablando con Laura también, Laura forma parte del grupo de los voluntarios de tráfico de fauna de aves argentinas, y lo que hacemos nosotros desde el COA es fundamentalmente trabajar con lo que es, o lo que tratamos de hacer, es mostrar las consecuencias del mascotismo y tratar de trabajar sobre los que consumen, entre comillas, este tipo de animales, para que, porque de alguna manera si nosotros logramos cortar que la gente compre estos bichos silvestres, logramos que se frene de alguna manera el consumo y de alguna manera se termine frenando el tráfico. Me parece que ahí los COAs tienen una gran ventana para trabajar en lo que es la concientización de la gente, que muchas veces no sabe que todos los problemas que genera, por ejemplo, ahí estaban tirando, ahí, por ejemplo, uno de los bichos que ustedes tienen por esa zona, que son los lores soladores, que son bichos muy consumidos por el mascotismo, y bueno, todo lo que implica que llegue ese lorito helador desde ahí hasta Buenos Aires, y toda la logística nefasta que hay en el medio, y bueno, creemos nosotros por lo menos desde acá que lo fundamental o lo que podemos aportar es tratar de trabajar en lo que es la educación o en la concientización para que la gente deje de comprar esos animales. Bueno, mirá, la conciencia y la educación sería como una pata de todo esto. Tendríamos que comenzar a pensar en algunas publicidades en específico sobre el oro hablador, sobre el cardenal, sobre el sorsal, comenzar a pensar con los coas si podemos armar alguna publicidad que nos sirvan a los dos o a todos los coas donde impacte estas especies, donde tengan origen estas especies, donde se consumen estas especies. Y por ahí podríamos alinear algunas políticas de acción trabajando con la conciencia desde la escuela, desde los medios masivos de comunicación. Bueno, ustedes son la ventana, en Buenos Aires son como, están cerca de la ventana de todas las grandes publicidades y todos los grandes medios de comunicación, digamos. A nosotros por ahí nos cuesta un montón llegar a Buenos Aires, que es lo que estamos haciendo de una de las pruebas más reales, digamos, tuvimos miles de inconvenientes para llegar a una charla, mucho menos llegaríamos con una propaganda hasta allá. Pero si unáramos fuerza, podríamos quizás armar una propaganda, una especie de, no sé, pensar, de spot publicitario, donde podamos concientizar o concienciar esto, estas ideas, y comenzar a comprometerle también, no sé, a las escuelas. Creo que nosotros lo estamos haciendo, ustedes también, pero no sé si todo lo que nosotros estamos haciendo queda como encerrado en una isla y tal vez no tenga la potencia necesaria como para poder llegar a ser un puente o conectar las provincias y las provincias hacia todos los COA donde están en el territorio trabajando. Por ahí podríamos pensar en un encuentro virtual de todos los COA donde pudiéramos unificar algunas políticas en cuestión sobre el tráfico y pensar en un spot donde nos involucre a todos los COA o separarnos por región al menos donde los COA tengan que ver con los logros a los logros. Pensar en promover desde los COA, que somos las bases desde la organización de AVE Argentina, algunas ideas que nos permitan reforzar la educación ambiental. Nosotros vemos que AVE Argentina tiene muy buenas charlas, escuela naturalista, encuentro de COA, pero no todos podemos ir a ese encuentro anual de COA, pero podríamos hacer un encuentro virtual donde podríamos trabajar temáticas en común, unificar criterios de estrategias para la conservación. Sería comenzar a charlar desde las bases algunas políticas que nos permitan potenciar la acción de AVE Argentina. Nosotros estamos muy lejos de ir a hacer un curso de la escuela naturalista, nos sale muy caro, un costo muy elevado, apenas estamos subsistiendo los COA con nuestra propia inversión. Por ahí podríamos pensar desde un dispositivo mucho más potente, buscando aliados, que ahí en la capital hay un montón de empresas quizás que estén comprometidas con la acción del medio ambiente. Podríamos armar encuentros virtuales con dispositivos donde nos podamos ver los COA, podemos alinear una política global o nacional de estrategia contra el tráfico, si es que queremos resolverlo, más allá y con quiénes podríamos hacer alianzas eventuales, alianzas permanentes, con qué instituciones, con qué fuerzas vivas. Esto lo charlamos, lo tiramos acá sobre la mesa con ustedes, pero podríamos, esto podría ser el inicio, el puntapié para seguir charlando más grande, para poder conversar entre los COA, poder potenciar estas ideas, no sé. Esto es lo que nos está pasando a nosotros, nos vemos impotentes ante el narcotráfico, digamos, pasa por nuestro lado y la fuerza económica es superior a lo que podamos hacer los COA en el territorio, lo vemos pasar, digamos. No sé, por ahí podríamos potenciar algunas políticas, no sé, si hay alguien, algunos COA más dentro de esta conversación, o alguien que esté dispuesto a charlar sobre esto, escucharlo. No sé qué les parece a ustedes. Mirá, a mí me parece excelente la idea, de hecho, cuando, esto así, hago una confesión, digamos, cuando empezamos a armar esto, se nos ocurrió empezar a hacer estos vivos con distintos COAs del país, justamente lo que estábamos tratando de hacer es, de alguna manera, empezar a ver estas cuestiones, que por ahí, creo yo que hay como una cierta, no desconexión, pero sí como que está todo muy separado y que justamente la posibilidad esta de la virtualidad que nos vio obligada la pandemia, me parece que así como nos cercenó un montón de cosas, nos obligó a esto de la virtualidad y a esto de empezar a buscar las herramientas que nos conecten de otra manera. Y me parece que estaría buenísimo pensar en un encuentro de COAs virtual para definir políticas o intercambiar experiencias en relación a cómo trabajás el tema del tráfico, cómo trabajás el tema de la educación ambiental, cómo trabajás el tema de cómo te organizás, trabajar el tema de, no sé, de cómo mostrás la naturaleza, de cómo lográs que la gente empatice y transformes o generes un cambio en la conciencia. Me parece que hay un montón de gente trabajando en un montón de lados distintos con montones de realidades distintas y está buenísimo que podamos confluir y creo que yo que esto ya es una opinión personal relacionada pura y exclusivamente con el COA Carancho. Una de las grandes virtudes que tiene este COA, creo yo, es la diversidad de gente que lo compone y esa diversidad lo que logra es justamente tener como una mayor apertura hacia las distintas cosas. Con lo cual lo que estás contando y que ustedes nos cuenten su realidad o con lo que ustedes lidian todo el tiempo, me parece que es súper enriquecedor para nosotros que estamos acá en Buenos Aires y de alguna manera probablemente ustedes puedan aprender cosas de nosotros, pero fundamentalmente nosotros vamos a poder aprender cosas de ustedes, porque ustedes están en un lugar y de repente como estás diciendo acá, acá a vos los bichos te pasan por al lado y nosotros los vemos en Pompeya, mal o bien. Y entonces es como distintas las sensaciones que se producen y me parece que estaría buenísimo empezar a generar un intercambio de estas cosas, intercambio de experiencias. Ustedes son docentes y una de las cosas que estábamos hablando con Helio justamente es el tema de ver, bueno, cómo ustedes le enseñan a los chicos ahí en Pampa del Indio, qué cosas le transmiten y qué cosas nosotros encontramos o hacemos acá en un lugar tan urbano, tan distinto al de ustedes. Ustedes tienen la naturaleza, entre comillas, todos estamos metidos en la naturaleza, pero ustedes es como más cercano y por ahí la gente tiene mayor conciencia y acá es como mucho más aislado. Entonces esa diversidad de cosas normalmente es enriquecedora. Y con respecto a lo que decís de los recursos, también es cierto que es difícil financiarse y tener recursos para encarar campañas o para encarar distintas acciones. es un tema y también tendríamos que empezar a pensar en cómo logramos llegar a obtener esos recursos porque, como decís vos, la competencia es muy desigual de alguna manera, ¿no? Entonces es complejo, pero me parece que la idea de tratar de generar un encuentro virtual de COA con alguna temática en particular, incluso también para esto que te digo yo, intercambiar experiencias, pero aparte por ahí podemos, qué sé yo, hacer un taller o alguna cuestión en la que podamos ver distintos problemas y distintas formas de encarar algo que por ahí son recursos que estaría bueno empezar a charlarlos entre todos. Me parece que si lo charlamos y lo hablamos y empezamos a ver qué problema tiene uno y qué problema tiene el otro y cómo lo solucionó uno y cómo lo solucionó el otro, siempre es enriquecedor. Así que, si quieren que organicemos un encuentro virtual, acá encontraron soldados para hacerlo. Sí, la verdad sería muy bueno hacer un encuentro con diferentes COA, sobre todo para esto, tener la misma sintonía en cuanto a lo que es el trabajo de tráfico. Ahí recién leí una pregunta de cómo Chaco trabaja en las cuestiones de tráfico. Nosotros como COA lo hacemos en la escuela, aprovechamos los chicos que tienen mucha energía y iniciativa en este tema y hacemos concientización, charlas en la escuela. El año pasado logramos dar charlas en los colegios secundarios, hacer salidas con ellos y se me hace que la concientización tiene que partir de ahí, desde la parte educativa, en donde hay más, tenemos mucho más oyentes, por ejemplo, lo que sea todo primaria, secundaria, institutos, chicos que están estudiando acá en Pampa, tenemos carreras de profesorados y se hacen diferentes proyectos, digamos. Tenemos la suerte que contamos con una reserva natural muy cerca también acá y también aprovechamos esa reserva para poder hacer este tipo de concientización, digamos. pero bien, nosotros lo hacemos de acá como coar con los pocos recursos que tenemos y pero estaría bueno que se unan más coar de diferentes partes para empezar sobre todo la parte del norte que es el lugar de extracción de animales y después la zona de Buenos Aires, Córdoba, que son los lugares donde se hace la recepción de los que llevan de acá sobre todo porque no es lo mismo hacer concientización acá en el charco que hacer la concientización ahí en Buenos Aires, por ejemplo. Acá nosotros tenemos que hacer la concientización de que no extraigan esos animales, de que son mucho más útiles en su medio. En cambio, ahí ustedes en Buenos Aires tienen la problemática de que no lo compren. Cortamos la base que si no hay comprador, no hay demanda, no hay tráfico. Se me parece que hay que comenzar a delinear esas acciones y comenzar a trabajar con en diferentes en diferentes contextos, sobre todo, más allá que algunos COA lo van haciendo y lo van trabajando, se me parece que hay que potenciar esa parte. Lo de la Argentina está bien, hay mucho material ahí, pero generalmente somos los que estamos en el COA, lo que por ahí conocemos, digamos, y algunos docentes que tienen interés, se acercan y bueno, uno nos recomienda esas páginas y empiezan a... No hay un... que todas las escuelas acceden, digamos, como hace material porque quizás por desconocimiento, digamos, nosotros lo sabemos porque somos parte de la Argentina y manejamos esas cuestiones, digamos, pero, ¿qué pasa en una escuela? Nosotros acá estamos en Pampa del Indio, hay otras localidades que no están ni enterados, o sea, que hay una página que se llama Argentina que tiene esos materiales para poder trabajarlo, y me parece que hay que ver todos esos puntos, desde mi punto opino eso, hay que... estaría bueno unirse los diferentes coas, hacer una reunión por... así, virtual, hay que aprovechar lo que tenemos en la virtualidad ahora, aprovechar y que cada coa puedan exponer, digamos, una temática y sería buenísimo, digamos. Más allá de diferentes acciones que van realizando todos los coas que tienen diferentes actividades ya realizadas, algunos tienen más experiencia en cuanto a tráfico, en el programa pasado en la radio escuchábamos que un coa logró que no se use la gomera, por ejemplo. O sea, que es un punto bastante importante y estaría bueno que ellos cuenten esa experiencia también y de esa manera poder, entre todo, poder contribuir. Sí, totalmente. Mira, yo creo que de las experiencias y de cómo uno encontró la solución para algo muchas veces es mucho más enriquecedor que por ahí de repente tener como la visión de uno pura y exclusivamente. Me parece que lo que están contando es genial porque uno muchas veces desde acá tiene una idea de lo que sucede en otro lado y tiene mucho sesgo porque uno la hace desde desde el lugar en el que está. Entonces, cuando uno piensa que esta es la solución, vos vas a aplicarla en el lugar que la vas a aplicar, de repente te topás con un montón de otro de una diversidad totalmente distinta. Entonces, por ahí, para vos lo que funcionó en un lugar no funciona en tu lugar. Pero sí, muchas veces algunas cuestiones que funcionan en algunos lados, vos no entendí o no supieron o nosotros muchas veces nos pasa que no sabemos cómo transmitir alguna cuestión y de repente la experiencia de otro que en otro lado se le ocurrió hacer alguna cosa o incluso a veces que esto nos ha pasado mucho a nosotros como COA es hacer cosas que muchas veces no tenemos la expectativa de que generen una repercusión X y nos damos cuenta que esas cosas empiezan a generar un montón de resultado en la gente, un montón de impacto y muchas cosas que por ahí vos decís no, mira esto que vamos a hacer esto es genial esto es súper genial y con esto vamos a tener un efecto bárbaro no lo tenés entonces me parece a mí que esta gimnasia de aumentar el abanico el de generar un espacio más grande el de tener más voces y escuchar distintos lugares distintas problemáticas ustedes están en un lugar muy muy distinto a Buenos Aires y eso es una de las cosas que más nos hace cuando se nos ocurrió hacer esto porque dijimos nosotros estamos muy en una burbuja que es la burbuja de la ciudad de Buenos Aires y ustedes están en otra burbuja que es la burbuja de Pampa del Indio veamos cómo conectamos esto cómo empezamos a conocer las realidades de otros lugares más allá de que podemos algunos algunos coas tienen un perfil más de observadores de aves y otros coas tienen un perfil más educativo o tienen distintas 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 visiones y está todo perfecto está bueno conocer esto que ustedes lo que hacen con los colegios es genial para mí es genial y creo que es lo que hay que hacer yo por 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 mis experiencias yo soy pescador de he conocido he conozco casi cada rincón del río Paraná y de alguna manera siempre lo que lo que pasó y siempre lo que vi recorriendo distintos lugares del país por suerte tuve esa suerte es esto que uno muchas veces piensa que las realidades son exactamente iguales en un lado que en el otro y y muchas veces las cosas son son distintas y hay que empezar a valorarlas y conocerlas y a mí particularmente me encanta mucho hablar con con gente que tenga una realidad completamente distinta nosotros cuando tuvimos en Impenetrable una de las cosas que más disfruté más allá de disfrutar ver unos bichos increíbles y aves y toda la bola que que nos que nos gusta una de las cosas que más disfruté fue hablar con la gente de ahí y hablar y que me cuenten la sus experiencias de vida y sus y sus sus cosas y me parece que de eso podemos enriquecernos todos y de eso podemos buscar una solución un poco más integral un poco más inclusiva en la que todos tengamos parte o formemos parte y sea mucho más potente me parece que tenemos tenemos una oportunidad y estaría buenísimo aprovechar este momento tan particular para para empezar a a intercambiar experiencias y ver cómo cómo funcionamos ¿no? si yo creo que también tendríamos que comenzar a a pensar en en un paradigma de la conservación pero desde la abundancia es decir bueno hay coas por ejemplo que tienen zonas turísticas donde hay aves que son llamativas en el canto en el plumaje y otros coas que no no cuentan con ese tipo de especie que son similares a otras y abundan una especie de animales que económicamente no son atractivos para el turismo pero que sí son necesarias para el ecosistema entonces deberíamos comenzar también a difundir un paradigma desde la conservación desde la abundancia tendríamos que comenzar a unificar ese paradigma dentro de aves argentinas y después aves argentinas creo que tiene un montón de recursos humanos que es súper interesante que debería deberíamos poder nutrirnos nosotros en una reunión o encuentros virtuales para poder potenciarlo hacia la base y hacia las comunidades pensar en un dispositivo único de de propaganda discusión medios audiovisuales con respecto a la extracción de avifauna o de fauna nativa y otros dispositivos en común en cuanto a la compra y el consumo de todo esto entonces deberíamos los coas poder contar con acceso a eso y poder bajarlo a las comunidades y difundirlo y trabajar en conjunto que lo AVE Argentina puede entablar fácilmente la conexión con la administración de parques nacionales ahí en Buenos Aires y parques provinciales con sus conexiones y poder potenciar la acción de los coas junto con los parques por ejemplo se podría hacer un montón de políticas viendo esta necesidad ligando actores que por ahí sería bueno poder charlarlo con si es viable esto que estamos proponiendo nosotros o no sería bueno charlarlo con la gente de AVE Argentina proponer estas acciones o ver desde la radiografía nuestra qué es lo que necesitamos a mí me gustaría por ejemplo charlarlo con todas las coas más allá que hay una necesidad económica cuál es la necesidad de apoyo logístico desde una publicidad desde un desde un banner desde un dispositivo digital de una foto de un logo con respecto al tráfico con respecto a la casa cultiva con respecto a la destrucción ambiental eso deberíamos tener nosotros los coas qué sé yo el mes del del planeta el día del árbol deberíamos tener algún tipo de dispositivo porque se dan hay clases de la escuela naturalista un dispositivo que mencione para que nosotros nuestras redes sociales de los coas podamos publicitar y distribuir esta conciencia me parece que hay un montón de dispositivos que podríamos potenciarlo mucho más en esos términos poder sentarnos a charlar de qué manera hacemos una red de trabajo que llegue a cada uno de los coas y los coas a cada uno de sus territorios me parece que por ahí tendríamos que comenzar a pensar ideas y entramados mucho más eficientes que nos permitan a nosotros potenciar nuestra acción ante la comunidad porque estamos ante una lucha totalmente desigual la casa furtiva el tráfico es mucho más potente y tiene más recursos que nosotros los coas digamos es mucho más eficiente en ese sentido porque tienen redes y tienen redes de trabajo una organización extraordinaria evaden controles y todas estas cuestiones tienen conexiones tienen caminos económicos circuitos económicos bueno nosotros deberíamos también tener una organización en cuanto a los coas y la administración de Aves Argentina que nos permitan al menos desde la publicidad y desde los medios virtuales poder trabajar con estas cuestiones desde la la generación de conciencia digo y después bueno tener algunos dispositivos que nos permitan llegar a la escuela yo creo que hay bastante y podemos hacerlo o sea está la escuela naturalista ahí trabajando tienen especialistas de qué manera nosotros podemos ir transformando esto no sé me parece un planteo lógico que pudiéramos charlarlo con los coas y ver esta necesidad de que tenemos porque si no trabajar somos como grupos comandos me estoy imaginando una película norteamericana donde un grupo comando largado a una selva de Vietnam que se salve como pueda tal vez no sea esto la analogía que vamos a pero si no queda como que cada pelotón se defienda y sobreviva como pueda por ahí debería me parece a mí o no sé si le pasa a ustedes no y si pasa pasa un poco pasa un poco eso y dijiste algo que está que está buenísimo que es esto de generar redes nosotros acá los proyectos que nos han salido bien normalmente es porque lo supimos encontrar la vuelta para trabajar en red ya sea trabajar en red con el gobierno de la ciudad ya sea trabajar en red con el mismo propio aviones argentinas obviamente con otras ONGs con otros grupos que están realizando cosas con otros instituciones que funcionan dentro en la cercanía nuestra en general y a veces en alguna un poquito más más larga más no tan cercanas pero sí que podemos lograr tener vínculos y me parece que es fundamental eso empezar a pensar en cómo generás una red que no solamente funciona como para potenciar cosas sino también es una red de contención muchas veces creo que está buenísimo lo que comentás nosotros muchas veces nos autogestionamos cosas en relación a por ejemplo que me parece que está bueno y ver de qué manera podés no sé tener una capacitación de algo o tratar de ver de qué manera podés llegar o coordinar una acción para que de repente en un mismo momento todos salgamos a decir alguna cosa creo que bueno que estamos en la era de las comunicaciones que nos tenemos que empezar a comunicar más que tenemos que generar estas redes y estos vínculos de trabajo la verdad que para mí esta charla que estamos teniendo tiene un montón de un montón de contenido muy lindo de algún modo estamos logrando lo que queríamos que era esto que era charlar y que podamos conocernos conocernos las caras y charlar me encantaría estar tomando mate con ustedes les digo pero me parece que es interesante esto y uno muchas veces también lo que ocurre es que no tiene la perspectiva desde otro lugar o piensa que está haciendo todas las cosas bien para un lado y por ahí hay que ver que por ahí no llegan de la manera que deberían llegar así que así que nada cuenten con nosotros para armar un encuentro virtual para charlar a ver cómo cómo podemos mejorar me parece que siempre está bueno y cómo podemos generar mejores vínculos entre entre los coag diste una una imagen que es un poco real esta de somos vietnamitas ahí nos largan a la selva de Vietnam y bueno y hay que hay que buscar la vuelta para para que nos podamos juntar si somos montón y estamos todos separados parecemos muchísimo menos si estuviéramos un poquito más juntos seguramente el resultado va a ser va a ser va a ser distinto porque porque se pueden hacer cosas se pueden hacer cosas copadas así que ahora también sé que me van dejando preguntas así que nada ahora en un ratito voy a fijar a ver si hay alguna pregunta pero bueno nada esa es mi sensación y está y está bueno compartirla y me parece que que está buenísimo esto justamente que los coag entre sí logren este este tipo de diálogos me parece que son súper productivos no sé si se cortó tengo tanto delay no no sigue estábamos esperando preguntas no sé si aparecen abajo las preguntas yo estaba pensando ahora le estaba pensando lo que cosa maravillosa esto de la tecnología lo que nos permite hoy día lo que el hecho de conectarnos la última vez que nosotros tuvimos el programa de radio estuvimos hablando precisamente de los COA y una vez terminado el programa de radio ¿qué fue esto? ¿qué fue sinceramente esto? y fue un encuentro fue un encuentro que nunca tuvimos nosotros el encuentro de poder escuchar por ejemplo gente de de Ushuaia de Buenos Aires escuchar qué hacían cómo hacían este y para mí fue algo maravilloso este fue algo muy muy interesante acá tenemos a alguien que ha trabajado acerca del tráfico acerca de lo que es el mascotismo que es el señor Elio y hablando nosotros acerca de esto nosotros pensando digamos decíamos esta esta problemática que tenemos con el tráfico de la Bifarna no es una problemática local es decir toda acción concreta que llevemos adelante se va a registrar simplemente aquí esto es una problemática regional entonces planteando no situaciones a ver a futuro qué podíamos hacer y planteamos esto es decir agarrar en todo caso y plantearlo cómo la solución es encontrarla de manera regional nosotros acá podemos hacer lo propio por supuesto este pero si esto puede llegar a Buenos Aires a otros lugares quizás en una acción conjunta coordinada los resultados serían digamos mejores que simplemente haciendo promoción aquí y por eso digamos también se había planteado esta temática que es tan interesante tan buena buenísimo bueno les tiro un par de preguntas porque esto el tiempo es tirano con Instagram y a la hora se corta así que tenemos unos 7-8 minutos para ir cerrando no quiere decir que esta sea la última vez que vamos a hablar esto para mí da para que charlemos y charlemos y charlemos así que vamos a quedar en contacto obviamente y una pregunta que tiraron ahí es si que coa fue el que ustedes encontraron que lograron revertir el uso de la gomera a ver si y después les preguntamos nosotros también Pinamar creo que era un coa de la zona de Pinamar eso no me acuerdo exactamente el nombre pero lo lo pasé en el grupo de comunicaciones creo que lo pasé ah ok ahí está todo en el grupo de comunicaciones están todos los audios en donde contando las diferentes experiencias de los coa habían prohibido también el uso de la venta de jaulas en ese mismo coa porque se estaba dando digamos y creo que el uso de la gomera habían a través de una de una resolución del consejo del liberante del municipio se prohibió la el uso de la gomera y por el otro otro lado también la venta de jaulas esas dos cosas esas dos iniciativas las habían llevado adelante no me acuerdo exactamente cuál coa era pero sé que era de la provincia de Buenos Aires y no estoy seguro si era uno de Pinamar aclaramos aclaramos que fue el domingo el sábado pasado fue el primer encuentro virtual y a la distancia con todos los coas que nos pudimos conectar por primera por primera vez entonces por ahí la memoria no está no está no está aceitada o ejercitada en el sentido de acordarnos de todos los coas sabemos que hay 94 coas porque lo leímos nos mandó el audio unano presidente pero cara a cara con coas de Buenos Aires muy pocas veces nunca excepción del sábado pasado que nos encontramos desde la distancia y nos empezamos a conectar vimos la necesidad de que tenemos problemáticas en comunes recursos que hay distribuidos en algún lugar que son recursos humanos interesantes que si nos juntáramos podríamos conectar acciones que nos permitan ser mucho más potentes como anteproyectos ante la legislatura anteproyectos ante las gestiones del gobierno municipal del ejecutivo del legislativo municipal como anteproyectos de zonas de conservación o zonas de patrimonios naturales que experiencias que han hecho otros coas que nosotros todavía estamos en la lucha de la conciencia digo hay coas que han avanzado hacia la acción nosotros todavía quizás estamos en la lucha de la conciencia del no tráfico porque eso es lo más potente que pasa en nuestra zona pero podríamos bien en común podríamos comenzar a generar una publicidad que nos permita a todos los coas tenerlo en mano y poder publicitarlo junto con un convenio de ABA Argentina con la administración de parques nacionales y gobierno y la administración del ministerio de ambiente y territorio de la de la Argentina poder ser distribuida esa propaganda en todas las emisoras regionales locales y nacionales debido a que es una temática que justamente estamos pasando toda esta situación de pandemia por un descuido o una explotación indiscriminada de los recursos naturales o sea podríamos pensar desde ABA argentinas cómo presentar esta cuestión ante los gobiernos nacionales que sea una cuestión de política de estado nacional que nos permitan trabajar los coas en los territorios locales provinciales teniendo ya el marco normativo y la aprobación desde nación podríamos pensar toda esta acción pero si está en ya Helio lo va a pasar seguramente en los comunicados de los coas que coas fue lo que trabajó pero si era uno de Buenos Aires aparte de comunicaciones yo soy comunicador acá del Coamaní en el grupo de comunicaciones había pasado la lista completa de los de los audios que los basé también y lo compartí con todos ahí así que ahí está toda la información pero eso también como bien decía el encuentro de esto permite a su vez también poder conocer e intercambiar ideas que está que es buenísimo sobre todo la o sea que si lo tenemos que tomar como algo positivo de esta pandemia es que los coas empezaron a a conectarse en sí por medio de la virtualidad porque si esto no hubiese ocurrido no creo que estaríamos haciendo un vivo por Instagram en estos momentos sería muy difícil no creo no creo estaríamos tratando de hacer alguna otra cosa no pero bueno son oportunidades yo siempre creo que las crisis a veces te presentan oportunidades que vos no que uno no se las esperaba y que hay que saber aprovecharlas y reconvertirse indudablemente lo que están pretendiendo ustedes no es que es imposible pero sí se puede hay que trabajar mucho hay que hacer varias cosas nosotros hemos logrado hacer algunas algunas cositas y obviamente a veces Argentina se ha logrado bastantes también trabajar con las legislaturas y todo ese tipo de cosas implica este laburo pero no es imposible y es un laburo que hay que hacer y nutrirse de las experiencias de otros en ese sentido es muy importante porque te facilita muchísimo el camino para ver cómo tenés que moverte sobre todo por esto de lo que es la parte legislativa y legal es este es todo un tema en sí mismo y también estaría interesante que justamente también es otra de las experiencias que podemos intercambiar y ir viendo cómo cómo va no quiero que se me corte ya debe estar faltando poquito poquito primero que nada agradecerles que hayan que hayan participado les hago una pregunta que viene más a que me dejaron por acá es por qué eligieron que para salir un poco de esto y terminar así un poquito distinto por qué eligieron el nombre Mañik para para su coa ¿saben lo que significa Mañik? sabemos que es un ñandú por el lobo en nuestra comunidad tengo voy a decir algo voy a decir algo voy a decir algo estamos spoileados con esto no porque me haya dicho Elio que significa Mañik sino porque una de las partes de este coa es el planetario son gente que está en el planetario Galileo Galilei acá en Palermo y ahí está la leyenda del Mañik del Mañik en el cielo y entonces era como que tenemos algún dato pero contá vos por qué por qué le dijeron Mañik en nuestra comunidad existe la 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 población com los pueblos originarios los toba o com todavía están y tienen una cosmovisión de las aves y del mundo totalmente distinta a la nuestra en vocablo con ñandú significa o sea se pronuncia Mañik tenemos también en nuestra comunidad el ave más grande no voladora que todavía está en nuestros campos los pastizales el ñandú es el ave más grande que corre fuerte ¿sí? y que bueno que está presente un poco como símbolo de de grandeza resistencia y y reconocimiento de lo ancestral digamos nosotros aquí somos una comunidad intercultural es decir la interculturalidad a nosotros nos nos atraviesa por todos lados acá hablamos dos idiomas distintos está el idioma castellano que hablamos de nosotros y el idioma digamos de los de los pueblos originarios de aquí y por lo tanto digamos reivindicamos y mucho digamos del hecho nos sentimos orgullosos de formar parte de una comunidad intercultural la hacemos propia siempre los proyectos nuestros están digamos diseñados muchos de ellos en esa situación pensando en esa situación y por lo tanto digamos el nombre que elegimos es de un ave muy propia de nuestra de la llanura chaqueña pero el nombre digamos nos identifica como esa parte un minuto escúchame se nos va a cortar y está buenísimo lo que están contando hacer es ahora finalizamos el vivo vuelvo a abrir otro vivo nos conectamos y terminamos de charlar esto del mañique que está genial lo que estás diciendo la pena dale 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 bueno sigo bueno ahí vamos de vuelta a ver si podemos finalizar la charla esperemos que no tengamos el problema de la conexión con los chicos del comanique que tuvimos al principio justo que estaba esta 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 sección super genial que estábamos hablando este ahí está ahí les mando la invitación a ver si ahí se está viendo la gente ahí le mandé la invitación al comanique a ver si logramos la 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 transmisión genial volvió volvió buenísimo hemos vuelto hemos vuelto si el instagram tiene esto tiene una hora clavada de vivo cuando llegaste a la hora te lo corta y no hay manera de no hay manera de alargarlo la única manera es salir y volver a entrar así que así que nada te pido mil disculpas pero nos excede porque estaba genial y por eso como estaba tan genial lo que estabas contando y a nosotros nos gusta dale sigan contando lo del maní bueno como le estaba diciendo acá acá vivimos en una zona donde se hablan dos idiomas estamos muy orgullosos digamos nos sentimos orgullosos de formar parte de esta comunidad intercultural tanto es así digamos que muchas veces uno aprende cosas de los pueblos originarios que no lo sabía nosotros tuvimos hace unos años atrás la oportunidad de estar con las madres cuidadoras de la cultura por ejemplo en el parque provincial palpa del indio uno desde la visión occidental es bastante impune cuando agarra ingresa por ejemplo a un área no hay mayor respeto más que los recaudos mínimos que uno que tiene que tener la seguridad a la hora de ingresar pero a mí me pasó algo muy interesante y que quisiera compartirlo con ustedes para la convivisión digamos de los pueblos originarios el hecho digamos del bosque del monte allí vive allí hay digamos todo un inframundo es decir existe allí digamos los espíritus ancestrales existen digamos los ancestros que aquellas personas que ya se han ido y viven espiritualmente allí y cuando estábamos con la madre cuidadora de la cultura nosotros ese día en el parque provincial pampa del indio en un encuentro que tuvimos yo como siempre iba a ingresar por supuesto al bosque junto con mis compañeros y la madre cuidadora de la cultura nos dijeron no eso no se hace primero lo que hay que hacer es agarrar y pedir permiso a los espíritus que están allí para poder ingresar porque en todo caso uno tiene que ingresar con el respeto que tiene que tener pidiendo permiso digamos a estos seres espirituales y comprometiéndose sobre todas las cosas y que va a ingresar que va a tomar lo que vaya a tomar que no va a producir mayor daño y que luego va a salir y de esa manera uno ingresa y uno digamos ahora que uno hace ese recorrido y lo vuelve a hacer es decir en esos conocimientos básicamente uno entiende de que quizás no se la sabe toda que no comprende toda y por lo tanto digamos ingresa con esos cuidados también que tiene que tener uno en el sentido de tener esas otras visiones quizás todo esto forma parte de nosotros forma parte de nuestra historia como grupo forma parte digamos de aquello que hemos elegido en el nombre en el hecho digamos del ícono de la iconografía de los colores que tiene nuestro COA que es básicamente los colores de la bandera del Chaco y que en definitiva no hace ser lo que somos el COA que es parte de una comunidad intercultural y que lo vive así es decir que lo sentimos así impresionante la verdad que me encantó la historia me encantó es algo que nosotros también teníamos en un momento habíamos creo que es Kakaré Carancho en Mokoví y había hay un flyer alternativo que habíamos armado y además teníamos pensado cambiarnos el nombre pero bueno dijimos por ahí la gente no lo no sabe que estamos haciendo un video con el COA Carancho si le cambiamos el nombre pero era la idea un poco jugar con los nombres y la verdad que la historia que nos estás contando es absolutamente genial y me parece que que bueno que está súper genial contarla y está buenísimo rescatar todas estas cosas me parece que que este acervo cultural que hay en las comunidades originarias hay que rescatarlo de alguna manera y aprender mucho de ellas uno aprende un montón de cosas y hay un montón de historias que son muy 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 interesantes y esto que hablás de la cosmovisión que tienen es este es súper interesante y es súper interesante estar abierto e intercambiar todo este tipo de 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 cuestiones así que así que nada me pareció una pena que se nos cortara justo en este momento y por eso dije bueno volvamos un rato aunque sea un ratito para poder darle un gran final que me parece que está buenísimo toda la charla que hemos tenido y y nada vuelvo a agradecerles que se hayan copado que hayan sido los primeros está buenísimo también que se hayan copado y que y que bueno me parece que que es un puntapié esta charla ha sido un puntapié muy lindo para por ahí tal vez generar algún algún tipo de diálogo distinto estar más conectados aprovechar esto que estábamos diciendo antes de de la virtualidad y empezar a a contarnos porque me parece a mí que que lo importante es que 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 sepamos valorar eh lo que lo que sienten otros ¿no? o sea muchas veces uno tiene una visión y cree que las cosas llegan de una manera y por ahí este las personas no lo reciben de la manera que nosotros pensamos que que lo reciben entonces este es genial es genial hablar es genial dialogar y es genial este este y y es genial intercambiar esto me distraje con un mensaje que mandaron y es genial intercambiar intercambiar saberes y cosas y sensaciones que que está que está buenísimo así que nada les vuelvo a agradecer no sé si hay alguna pregunta más y si quieren alguna dejar algún mensaje más así ya no les robamos más tiempo nos podemos ir a preparar la cena y todo ese tipo de cosas pero la verdad que yo les súper agradezco les súper agradezco y me quedaría charlando con ustedes un montón de cosas ah voy a hacerles una pregunta porque ya nos vamos a los pájaros un poco me preguntaron si 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 ustedes saben dónde hay está la famosa lechuza bataraz chaqueña por ahí lo tenemos en el parque provincial la tiene ahí por favor cuando vamos a ir nosotros cuando salgamos de esta pandemia vamos a ir a visitarlos así como fuimos al impenetrable podemos irnos para ahí estaría buenísimo y bueno llévenos a ver la lechuza esa siempre siempre le advertimos una cosa la naturaleza recuerden que es dinámica y no es como el obelisco que nos vamos y seguro lo encontramos es dinámica tiene un balance posible está está registrada se lo ve pero no la hemos atado no lo atamos es dinámica puede volar volver así que bueno en esa aventura de buscarla quizás encontremos otras especies mucho más interesantes y fascinantes pero si la tenemos gracias a Dios está en el parque provincial y en los corredores naturales que son sitios de amortiguación que tienen algunos campos como bosques aledaño al parque nacional Chaco y al parque provincial Pampada del Indio entonces como hay sitios de amortiguación y hay un movimiento hay un desplazamiento creo que hay varias y ojalá lo podamos si Dios quiere serán bienvenidos a nuestra casa y visitaremos el parque y visitaremos otros lugares donde comúnmente vamos nosotros y sería un honor tenerlo y bueno decirle que el sábado estamos por FM más 100.7 en el programa Ecoambiente que para nosotros es muy importante que lo podamos difundir este programa uno de los pocos programas ambientales por radio y nos cuesta un montón porque no somos locutores si somos docentes comunicadores pero bueno tratamos de de hacer la mayor propaganda posible porque de esta manera también digamos sí creo que todos tenemos la idea de defender el ambiente y a lo mejor estimulamos a otros que hagan radio también que nos parece interesante y que bueno que nos podamos conectar a través de la radio un mensajito de texto porque bueno no es muy común estos programas ambientales por lo general son más de audiovisual por la televisión bueno un gusto por haberte comunicado con nosotros y cuando quieran pueden acercarse al Chaco no en enero y en febrero porque seguramente no lo tolerarían mucho pero sí en algún momento no 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 me engañan con eso de ir en enero no sí la verdad que un placer ahí hay mucha gente contenta de que participó de la charla así que nada la quedamos en contacto obviamente quedamos charlando más temas sin charlar y en algún momento los charlaremos y si da seguiremos importante estar conectados hablar e intercambiar enviar siempre experiencias es genial y hablar mucho es buenísimo así que nada vuelvo a agradecerles les agradezco en nombre de todos los caranchos de las caranchas que están de este lado hay varias que están siguiendo así que nada listo muchísimas gracias y bueno nos estamos viendo a los que están en el vivo y siempre les decimos lo mismo mañana este video lo vamos a subir a a YouTube así que después también lo pueden compartir de ahí va a quedar grabado en el Instagram queda en Facebook lo ponemos en todos lados es otra de las cosas que creo que es fundamental que hagan los Coaf es mostrar el laburo que hacen mostrar el laburo de los otros que creo que está buenísimo entonces no solamente hay que hacer muchas veces o veces uno es medio reticente pero contar lo que hace y mostrarlo también es importante forma parte de todo esto así que nada pedimos a los que tengan ganas que se suscriban al canal de YouTube que eso permite de alguna manera que los videos se vean se vean un poco más y nada la verdad que súper 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 agradecido y un saludo enorme de parte mío y de parte de todos los caranchos que están de este lado así que bueno nada muchísimas gracias y nos estamos viendo un día de estos perfecto muchas gracias un saludo bon un saludo un saludo